Señor Secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Rogelio Ramírez de Lau. Bienvenido, siempre. Hoy, en el contexto geopolítico global, se le presenta una gran oportunidad a México. Y me refiero a lo siguiente. El 24 de febrero de este año, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, manifestó la intención de concretar una orden ejecutiva sobre las cadenas de suministro de producción y de valor de ese país, donde asevera que se requieren cadenas resistentes, cadenas seguras, para garantizar la prosperidad económica, la resiliencia y competencia global. Tomando en cuenta que las cadenas de suministro comprenden desde la planeación, ejecución y control de todas las actividades que permiten la compra, desde la compra de materias primas hasta la entrega final de un producto al cliente, es decir, toda la línea de producción. Por ello, Estados Unidos y Canadá tienen la intención de reubicar las cadenas globales de suministro a otros países, por supuesto, y principalmente las que operan hoy por hoy en China. Ante la inminente crisis de las relaciones políticas, económicas y comerciales entre China y Estados Unidos, esta determinación obliga a México a aprovechar esta situación. Ante este fenómeno, México debe de pelear, de luchar para que la reubicación de esas cadenas de suministro de Estados Unidos sean a nuestro territorio por las siguientes razones, señor secretario. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Contamos con una frontera de 3.200 kilómetros con el principal mercado del mundo. Contamos con el Tratado de Libre Comercio, que después de 27 años ha dado frutos muy concretos a esta relación comercial. Tenemos el capitán humano calificado a todos los niveles, el cual ha aprendido a desarrollar habilidades como lo son los clústeres automotrices que nos han llevado a figurar en el mundo como exportadores. Y contamos también con más de 46 Tratados de Libre Comercio con otros países. Señor secretario, en Nuevo León, porque nosotros, yo soy de Nuevo León, sabemos de la importancia del tema y por ello es necesario que levantemos la mano para hacernos y atraer esas cadenas de suministro al territorio nacional. Pero debemos de hacerlo con estrategia, con decisión y sobre todo con voluntad económica y voluntad política. ¿Qué quiero decir con esto? Con ganas de generar riqueza, ya que la única forma de crear y de crecer con desarrollo, con inclusión social y exponenciar la creación de empleos es generando riqueza. Sin embargo, atraer esta inversión no solo requiere de voluntad política, sino obedece a verdaderos incentivos, a la promoción, al fomento, a una política fiscal competitiva, atractiva y simplificada. Ahora bien le pregunto, señor secretario, ¿qué acciones estratégicas está realizando la secretaría que usted preside, que comanda, para atraer esas cadenas productivas a México, atraer más inversión extranjera directa, de la cual usted habló al inicio, por cierto, de su presentación, y qué negociaciones se están llevando a cabo para convencer a los americanos de que somos la mejor opción, que México sigue siendo y seguirá siendo competitivo, que tenemos la mejor mano de obra, que podemos y tenemos una geopolítica muy importante que nos permite el tránsito de bienes al primer mercado del mundo. Y es preciso que cambiemos la forma de hacer las cosas, señor secretario. Usted, como el financiero de la nación, tiene en sus manos esa llave. Por ello, lo invitamos a que de la mano con las secretarías de Relaciones Exteriores de Economía, incluso la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se ponga en el centro del debate la reubicación de las cadenas de suministro y de valor productivo, porque es el momento de replantearnos una estrategia para la reactivación económica, aún y en tiempos de COVID. Es cuanto y por su respuesta. Muchas gracias, señor secretario. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el secretario de Hacienda y Crédito Público, ciudadano Rogelio Ramírez de la O, hasta por cinco minutos para responder. Muchas gracias, diputada, por esta interesante serie de preguntas relacionadas con el evento de una relocalización de la cadena productiva manufacturera a nivel global, de la cual México es un candidato en primer lugar para captar el efecto de esta relocalización. En efecto, hay una clara definición en Estados Unidos, sobre todo, pero también en Canadá, de lo que representan ser un socio confiable, en términos de no solamente comercio libre, sino comercio justo, de un socio que no los obliga a que tengan que tener capital local para operar, que no les, el socio que no tiene quejas sobre la apropiación indebida de su tecnología. Entonces, estamos insertos en ese escenario y estamos muy conscientes de que esto es una gran oportunidad y vamos a estar impulsando esta relocalización de cadenas productivas. Ahora bien, ya desde el inicio de este gobierno, recuerden ustedes que este gobierno planteó tasas diferenciadas de impuestos en la frontera norte, en toda la frontera. Esas tasas diferenciadas están precisamente pensadas con ese carácter estratégico que tiene nuestra asociación con Estados Unidos a nivel de comercio y de intensidad de intercambio comercial y para dar mayor competitividad a los negocios en la frontera norte. En ese momento, cuando se inauguró este nuevo tratamiento fiscal, parecía que era una ocurrencia, pero no, obedece a una visión estratégica de la relación de largo plazo entre las dos economías y la importancia de la frontera norte. Ya hoy, en estas fechas, está muy claro que de parte de Estados Unidos hay un interés por reanudar lo que ellos llaman el diálogo de alto nivel en una estrategia binacional y nosotros hemos propuesto en este diálogo y el gobierno americano lo ha visto con mucho interés, recursos para el entrenamiento de capital humano y enfocarse en la relocalización de sectores que para los socios del norte de América son sectores estratégicos, entre otros, microposesadores e industria farmacéutica, pero no son los únicos, sino también tenemos aquellos otros sectores en donde nosotros nos hemos distinguido por ser parte de una cadena muy importante como el automotriz que usted mencionó. La Secretaría de Economía hoy tiene 15 grandes empresas objetivo para promover con estas grandes empresas y esta ya es una labor directa de promoción, pero como parte de este diálogo de alto nivel, 15 grandes empresas globales que tienen inversiones en Asia para que vengan a México y hacer una labor permanente la que se va a desarrollar en toda esta nueva etapa de diálogo con Estados Unidos. Un socio confiable es un socio que además ofrece certeza jurídica fiscal, ustedes son testigos de que el compromiso de no aumentar tasas y no crear nuevos impuestos se está cumpliendo, que crea un piso parejo y en donde no hay privilegios fiscales al mismo tiempo es una competencia más leal. Estamos también muy adelantados en un proyecto de combate al contrabando y de modernización de las aduanas terrestres y marítimas, en lo cual también nuestro socio estadounidense está muy interesado, porque saben que al nosotros modernizar los sistemas aduaneros vamos a tener un intercambio no solamente mucho más intenso, sino mucho más confiable en el sentido de que la aduana mexicana va a saber lo que viene, lo que trae un cargamento desde el momento en que se carga y lo vamos a tener aquí y viceversa. Así que estamos perfectamente en sintonía con esta nueva oportunidad que se nos presenta. Muchas gracias. Gracias, secretario.